Hoy comienzan residentes de Medicina General en Trenquelauken, que son quienes están viendo a mi izquierda, son dos señoras que han concursado, eligieron Trenquelauken no sólo para venir a hacer la residencia, sino también para vivir, una cosa que hace que progrese más la medicina de Trenquelauken y son bienvenidas no sólo porque hace al crecimiento tanto de ellas como residentes, sino de nosotros los médicos, que nos obliga a seguir creciendo y esto es muy bienvenido y por suerte eligieron Trenquelauken, que es una ciudad como todos queremos, muy linda. La verdad que no me podía perder esto, que es un paracreo, sinceramente, para Trenquelauken es, si se lo dije a las chicas, un hecho de alguna manera histórico. Tener nuestra primera camada de residentes es un salto, va a ser un salto de calidad para el distrito. Me acordaba recién cuando le decía a ella, todos fuimos residentes la primera vez, todos teníamos la ansiedad del primer día y damos gracias a todos los que fuimos residentes a lo que cada uno de nuestros hospitales nos dio. Nos formó como profesionales, como personas y es algo que uno nunca olvida. Trenquelauken necesitaba dar este paso. Quiero que las chicas tengan primero dos certezas, porque esto siempre pasa. No queremos traer residentes para tener mano de obra barata. Nosotros necesitamos tener residentes para formar profesionales, que tengan la mejor formación que se les pueda ofrecer y que después elijan quedarse en Trenquelauken para toda su vida profesional. Muchas veces se han deformado las residencias médicas con la idea de cubrir lugares y a veces, como se les pagaba medio poco, era una forma de ahorrar dinero para muchos hospitales. Nosotros tenemos una visión totalmente distinta. Ellos tienen que tener una buena formación profesional, entender que acá van a convivir con muchos colegas, que también a mis colegas estoy seguro, que también les va a dar una nueva oportunidad para un nuevo rol, que es ser docentes y acompañar el crecimiento profesional de nuestras nuevas residentes. Gracias. 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 Gracias.